Me voy a Puerto Rico. ¿Cómo estás a Puerto Rico? Lo que pasa es que yo hace unos meses, antes de que vos llegues, hice un casting para un programa de aire y... y bueno, ahora me dijeron que quedé elegida y... me voy a Puerto Rico a grabar con Cheyenne. Es de Versus el programa. ¿Viste Versus? Bueno, voy a buscar a mi abuelo. Puerto Rico. Cheyenne. Versus.